El librecambismo Claro, el librecambismo. Esta señorita Ana Gabriel decía que ellos hablaban de un nacionalismo sin fronteras. Y a mí eso me suena a un librecomercio con aduanas cada cinco kilómetros. Antes les decía que lo que tenemos nosotros, los libertarios, que nadie nos quitará y que nos lleva el gato al agua en el pasado, en el presente y en el futuro, es la elocuencia. A nosotros hay que callarnos, hay que meternos en la cárcel, hay que hacer leyes para poder con nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad se define sola. Solo el error necesita apoyo del gobierno. El librecambio, pues es la espontaneidad. Si nos remontamos, por ejemplo, otra vez un momento al caso griego, del cual viene todo el arte, el conocimiento y las instituciones políticas actuales. ¿Qué es lo que les hizo realmente ricos? Pues bueno, que ellos empezaron a envasar y distribuir aceite de la mejor calidad, armas de la mejor calidad, sus herreros eran superiores y sobre todo cerámica. Antes, puntos que ahora nos parecerían ridículos, pero en ciudades como la comarca de Atenas, que nunca pasó de los 100.000 habitantes o escasamente, el tener una poderosa industria exportadora de aceite, de cerámica y de herrería, metalurgia, en la media, pues bueno, bastó para conseguir grados inauditos de riqueza en el mundo antiguo. Les voy a dar un ejemplo que les va a sorprender. No había un analfabeto en la comarca de Atenas en tiempos de Pericles. Uno. Sin embargo, no había ninguna escuela o guardería pública. No había subvención. ¿Y esto cómo es posible? Esto es posible. Primero porque al derrotar a los persas, todas las demás polis griegas, empezaron a pasar un estipendio a Atenas para que la siguiera protegiendo. Un estipendio muy fuerte. Pero es que Atenas tenía un superávit comercial muy fuerte y creciente. Y entonces la urbe, siendo rica por sí misma, se curó del analfabetismo al mismo tiempo que del autoritarismo, de los dictadores. Una de las frases más famosas de Sócrates es los niños atenienses son unos tiranos. Reciben la comida que les dan los padres y escuchan a sus maestros como si fuesen inferiores. ¿No se dan cuenta que eso es una prefiguración del nini? La única prefiguración que tenemos. Esos niños atenienses que mencionan Sócrates son precisamente los que ahora están pidiendo, pidiendo recibir sin dar y permitiéndose recibir con ingratitud. O sea, esta gente que el principio de reciprocidad no lo toma en consideración. Lo que pasa es que los que amamos lo real no necesitamos irnos al futuro. Yo creo que lo que hay que hacer con Ulbis, que es las personas de honor, comprarnos unos buenos rifles de asalto, plantarnos en la cárcel y asediar la prisión. Hay ciertas cosas que no se pueden aplazar. A mí me ha gustado toda la vida no dejar una ofensa sin venganza. A mí me parece propio de las personas de honor. Por eso me he tenido que pegar varias veces. Y además siempre, como tampoco me dedicaba a instruirme en el arte del ataque, perdiendo todas las ocasiones. Pero me acuerdo de aquello de Cervantes que decía la derrota es trofeo de almas bien nacidas. Bueno, aquí no podemos esperar, no podemos aceptar la derrota, los amantes de la libertad, porque lo tenemos chupado, señores. El mero hecho de que ustedes estén aquí y yo no esté en la trena. Menudo logro. La revolución necesita de tu ayuda. Deposita, suscríbete, comparte los videos, apórtanos en el Patreon para que podamos seguir luchando por la libertad.